hola muchachos el día de hoy estamos trayendo la guía de la build de ice nova of frostbolts que hemos estado armando estos días había dicho que iba a traer una guía y básicamente eso lo que están viendo en pantalla ahorita es una oleada de simulacro de nivel 30 hemos estado farmeando un montón de cosas hemos estado haciendo mapas hemos estado haciendo simus en este de acá incluso me di el lujo de como tenía un par de portales extra invitar gente para este el tema del logro así que también pueden hacer eso si quieren no diría que este es una build simu farmer como tal porque las simu farmers pueden estarse quietas sin necesidad de hacer nada por el estilo y matar todo en algunos casos aquí nos salen algunos modificadores fuertes que nos pueden one shotear y nos pueden constar un par de portales pero de que podemos limpiar el simulacro de manera tranquila podemos hacerlo también dije que había intentado este y voy a intentar hacer ubers para ver qué onda aunque la vida verdad no esté el armé con la intención de hacer ubers más que nada porque él la habilidad tapa toda la pantalla y es un poco jodido con por ese lado aquí estamos haciendo al uber uber elder con maven este si podemos hacer esto con maven yo asumo que podemos hacer al shaper con maven a sir a uber sirus con maven al uber shaper este el uber corte supongo que depende un poco ahí nos cayó joyita tuvimos suerte aquí creo que estaba grabando cuando estaba haciendo un fire y bueno aproveché para salir a vender una joyita el simulacro está pagando bastante bien esa joyita cayó del simulacro y básicamente ese fire de allí creo que era con 80% creo una cosa así me mataron una vez y aproveché para sacar para vender la joya en realidad las muertes son más que nada porque no se ve un carajo en la pantalla pero de que podemos hacer esto esta cosa tenía creo que 80% de quantity una cosa así y normal entonces yo no la recomendaría para hacer uber buses pueden hacer los buses normales si quieren no porque no pueda sino porque es incómodo es más que nada para este hacer mapitas que es donde se luce es en los mapas cargados como estos con la mecánica de la liga y 20 mil son ceras más en donde nos cae un montón de currens y donde podemos estar bastante cómodos como tal este donde esta build me ha gustado como tal como funciona no vengo a venderles el oro y el moro es una build que tiene sus pros y sus contras de todas maneras si ustedes tal vez no pueden correr esto en su computadora puede ser un problema y otra cosa también es que es una habilidad de dos botones hay que tirar una habilidad después castearla con otra o detonarla con otra entonces si eso no les gusta este como se llama puede que no sea la vida para ustedes pero es muy divertida y visualmente es muy gratificante ver cómo todo va explotando y simplemente va cayendo la currens y por todos lados estamos haciendo mapas muy muy serio se ve como que lo pasa súper tranqui pero son mapas muy muy serios y aparte de eso estamos agarrando cosas que hacen que nos peguen mucho más duro en el mapa y aún así este podemos con el contenido y podemos conseguir más y más currens y cosas por el estilo la vida es cara y probablemente por el precio que estamos pagando pueden armar cualquier otra cosa el viejo de sumo rey en espíritus puede hacer estos mismos mapas y no ha costado más de 30 divines esta cosa de aquí vale como que 20 veces más y no estoy exagerando este pero es divertido es cómodo este es eso básicamente es eso si una vida es divertida yo puedo jugar varias horas sin preocuparme sin aburrirme sin nada y entre más horas puedo jugar yo más currens y puedo hacer entonces eso básicamente es de las cosas que me han gustado más de la vida entonces vamos a explicar otra cosa que también es cómoda es que la mayoría de los ítems son únicos entonces como la mayoría de los ítems son únicos conseguir la vida no es tan difícil es simple y llanamente van a tener que comprar los únicos y si tienen la plata lo hacen y si no pues ya está y varios de estos únicos son reciclables no como el mage blood como la poción de maven y cosas por el estilo que si al final tenían otro personaje con mage blood probablemente lo pueden este le pueden prestar los ítems de ahí o si después de armar esto se aburre y quieren armar otra cosa tienen un montón de ítems que simple y llanamente los pueden vender fácilmente y los ítems súper caros se los pueden quedar para su siguiente build y básicamente eso es una build muy divertida me ha gustado bastante así que vamos a explicar cómo funciona y básicamente eso hola muchachos cómo están estamos trayendo la explicación de la build y todo lo demás está este no es un vídeo increíblemente detallado ni nada por decirlo vamos a explicar cosas por cosas que es lo que necesitan y dónde conseguirlo cómo conseguirlo pero básicamente toda la información se va a encontrar en este vídeo les voy a dejar un pop y eso pero no va a tener gran cosa más allá del filtro de mapas o alguna cosa así en la sección de notas pero fuera de eso toda la información va a estar aquí cómo funciona en la habilidad o la vida como tal estamos utilizando una ocultis que está en nivel 97 yo la he leveado con este una build de leve o cualquiera pueden utilizar hollow palm si este es un segundo personaje está bien no es un starter no se puede armar este de manera barata y algo por el estilo y si lo quieren hacer probablemente van a tener un resultado que no es el mismo que tenemos nosotros no se va a ver igual y no va a funcionar de la misma manera entonces estamos en nivel 97 yo con esta build empecé la levee hasta nivel 75 más o menos que me pude empezar a poner la mayoría de los ítems que tengo yo puestos y básicamente con eso estoy el árbol es un árbol bastante genérico que lo vamos a explicar en un momento pero es el que usa la mayoría de builds que stackean power charges los power charges son estas estas cargas de aquí y nosotros estamos aprovechando tener la mayor cantidad de power charges si se vienen acá cargas dice que tenemos 11 en total donde está aquí 11 power charges y también tenemos 11 frenzies los power charges nos dan critical strike chance y los frenzies nos dan more este more damage también tenemos cuatro endurance charges que nos dan resistencias y mitigación de daño físico entonces estamos con este personaje que es una ocultis y básicamente lo que hace la habilidad que estamos utilizando ahorita es esta habilidad de aquí que es el ice nova of frostbolts que es la nueva versión de la isnova y cuando uno la presiona puede ver que sale este círculo no es cierto tenemos este círculo que es el nova pero la versión nueva dice que si nosotros usamos frostbolts por eso es la isnova o frostbolts que son estas pelotitas que salen aquí es otra habilidad el nova en lugar de salir de nosotros sale de las pelotitas explota desde ahí y esas pelotitas se están paseando por todo el mapa y nosotros podemos hacerlas este explotar por todos lados entonces básicamente es eso como poner en dnd como funciona la build es una build de dos botones en ese sentido hay que tirar las pelotas primero y después las pelotas se quedan un buen rato voy a seguir presionando estoy presionando un botón este hasta que dejen de aparecer estas pelotitas y yo simplemente presionó 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 ahí se acabó y ahí empiezan a salir los nuevas de mí para ese periodo yo debería haberlo vuelto a lanzar otra vez entonces es básicamente eso avanzamos vamos lanzando los frostbolts y con eso va este saliendo nuestra habilidad y el hecho de que ocupe toda la pantalla se da porque nosotros estamos utilizando varias cosas que nos dan área y en especial estamos utilizando la nueva ascendencia que es de la prima list y utilizando unos talismanes especiales que lo que dicen es que nos dan más área de efecto en gris area of effect por power charge y como tenemos 11 cargas esto es 40% de incremento de área de efecto por aquí tengo otro más o sea que hay 80% de área de efecto y tenemos otras cosas más que nos dan más área a medida que vamos este avanzando aquí podría tener otro más aquí tengo critical strike multiplier que no me da más daño pero este podríamos utilizar otro más de área de efecto para tener más área pero nos sirve tener más daño también estamos tratando de mantener un balance entre tener daño y tener este aguante y perdón un daño de tener área y básicamente esa es la lógica o sea le tiramos las esferas explotan tienen mucha área y ya está la mayoría de los ítems que tenemos este son caros pero son fáciles de conseguir si tienen el presupuesto simplemente van y los compran y hay un par de cosas como los anillos que habría que este ver cómo podemos conseguirlos o cómo podemos craftear los les voy a enseñar las dos cosas entonces vamos a ir por lo más fácil que son los ítems básicos que vamos a necesitar y este vamos a hacer búsquedas y eso no voy a dejarles una búsqueda como tal si no les voy a enseñar cómo buscar los ítems esto me parece más útil para que ustedes vayan aprendiendo y también para que la gente que vea esto no compre todos los índices que estén un diván por ejemplo y los vuelvo a poner por cinco divanes y simplemente perjudique a la gente que quiere armar la build entonces vamos con eso lo primero que habría que hacer vamos a sellar el tema de los talismanes para los talismanes nos vamos a ir a la página de trade y lo que van a poner es aquí en esta categoría charm y les va a salir en mi charm y tienen dos opciones ponemos alma 126 se acuerdan de eso y ponemos power que son los power charges y ponemos área y acaban a ver increase area of effect por power charge y tenemos 4 ponemos 4% y necesitamos el primer talisman necesitamos que tenga este que no puedes reflejar elemental damage nos sirve podemos variar esto en un momento les voy a mostrar otras cosas pero vamos a buscarlo así como yo lo tengo y en el otro nos sirve con strength and intelligence porque nos falta este fuerza para poder ponernos esto si yo me lo quito creo que si me faltan 30 de fuerza y este talisman me está dando justo ese 30 de fuerza entonces vamos a buscar esas dos opciones lo tenemos aquí y podemos poner strength and intelligence está aquí y le vamos a poner al menos que tenga 30 por ejemplo y ese sería nuestro primer talisman hay dos opciones si no les sale la primera busquen la segunda porque esta página es una cagada acá esto de acá en la parte de abajo y ahora si ya no sale y se puede ver que a no acá no le puse 30 al menos 30 y están 150 caos un divine más o menos ese es uno de los talismanes el otro que estamos llevando es que no podemos reflejar entonces ponemos al más 126 reflect elemental y por acá está can not take reflect elemental damage le damos a buscar tienen su segundo talisman y este está por unos dos divines tres divines tienen su segundo talisman ahí está y el tercer talisman que habría que conseguir ya no es increase area of effect si no es critical multiplier ponemos al más 126 ponemos power y ponemos crit multi y esto debería estar acá en que es critical multiplier por power charge y vamos a buscar 5 y la otra opción es el iphone kill al 26 es live on kill ponemos 2 por ciento entonces estas dos opciones las ponemos aquí y vemos que este talismán está a unos 10 divines más o menos tiene que ser 5 y tiene que ser 2 siempre si ponen menos les va a salir más barato pero no va a funcionar igual así que les recomiendo eso entonces ahí tenemos cerrado el tema de los talismanes y ya está se acabó ahora este tienen que sacar su ascendencia descubrir sus puntos y todas esas vainas eso ya es tema de este en otro vídeo lo hemos enseñado cómo hacer eso pueden ver la guía de la mecánica de la liga y básicamente con eso estamos vamos a necesitar este guante que se llama surge binders y que tiene una corrupción necesitamos la corrupción de que aplicamos elemental weakness on hit y eso es porque necesitamos que los enemigos estén malditos ya que con nuestra este ascendencia en todo lo que esté maldito y que matemos explota y eso nos da una gran capacidad de limpieza entonces este guante no vale mucho pueden ver que vale un caos pero lo vamos a buscar con ciertas cosas vamos a buscar que tenga este que tengamos spell damage pero power charge sería lo más este lo más útil y que tengamos elemental damage pero power charge también acá yo tengo 6 y 7 podrían buscarlos los 2 con 7 o los 2 con 6 vamos a buscar los 2 con 6 al menos y que tenga el curso el de arriba este de acá no nos importa y dice que está más o menos unos 100 caos el 1 que probablemente tenga doble 6 y también este 4 o 5 divines vamos este simplemente para eso ponemos vamos a la búsqueda voy a enseñar paso a paso nos tomaremos lo que tengamos que demorar pero creo que eso es mucho más útil que ustedes vayan buscando los ítems que vayan aprendiendo cómo se buscan las corrupciones y eso surge binders los vamos a poner aquí se escribe surge binders aquí están y tenemos la corrupción que es alta 126 con más corrupción es un implícito y vamos a poner elemental weakness donde está elemental w y vamos a buscar el más barato está 100 caos pero los roles están malos aquí lo que hago yo para no tener que estar escribiendo cada cosa lo que hago es le doy a lupa y aquí en la lupa puedo poner lo que yo quiero entonces ponemos por frenzy podemos poner 7 vamos a buscar uno bueno y con power 7 que es el máximo physical damage pero endurance no nos sirve porque no pegamos daño físico y están unos 15 divines por ejemplo si quieren ir a este con todo ahí tienen eso si tienen más plata pueden buscar que tenga la otra con una corrupción adicional más y esa corrupción adicional más puede servirles mucho es sería crítica al extra chance for spells implícit crítica al especial esto crítica al extra chance spells y vamos a ver si a ver si hay uno creo que no hay ninguno si lo ponemos en en y tal vez hay en uno oculto no no hay ninguno con sólo la opción de critical tampoco hay así que esta cosa de acá nos sirve mucho el crítica al extra chance base nos sirve bastante pero básicamente con eso tenemos con esto 15 divines se compran su guante el más barato este fíjense en los roles y ya con eso tienen más daño vamos a el siguiente ítem el siguiente ítem sencillito es un mageblood como sea más caro pero no es difícil de buscar simplemente asegúrense de que el mageblood tenga la parte de la línea que dice 4 magic utility flask esa cosa es lo que más nos sirve y ahorita están bajando de precio por suerte ahorita uno con cuatro frascos está a unos 155 divines más o menos y pues sigue siendo caro pero estuvo como unos 180 creo una cosa así yo el mío lo compré por 160 y algo una cosa así ha bajado incluso el precio entonces que tenga cuatro flascos para que tengamos 1 2 3 4 lo que hace el mageblood es que hace que tus frascos siempre estén activos y una vez que ya tenemos los frascos activos todo el rato que se craftean para que tengan esta opción que dice increase effect pueden ver que dice arriba este reduce duration no importa porque está activo todo el rato dice increase effect 25% y aparte con las este con esto de aquí con las en kindling orbs les podemos sacar la opción de incremento de efecto más todavía entonces tenemos 70% por las esferas verdes de las en kindling orbs que son estas de aquí y aparte 25 serían 95% está casi dando el 100% de incremento estamos llevando una poción de resistencias y una opción crafteada de la mesa de regeneración de vida entonces todo el rato estamos regenerando vida tenemos una poción en realidad es estoy cambiando entre estas dos pociones tenemos una poción de velocidad de movimiento para movernos muy rápido este y poder desplazarnos rápido entre el mapa y esta reducción de mana cost en los frascos 25% para que las habilidades no nos cuesten mana básicamente porque tenemos poco mana reservado esto de acá nos cuesta 12 y todas las demás habilidades no nos cuestan nada entonces yo tiro esto de acá sin ningún problema y las de tono porque no cuestan absolutamente nada entonces tenemos eso ahí tenemos una poción de este on slout el on slout nos da más cast speed velocidad de movimiento también nos sirve acá le hemos crafteado armadura porque vamos a base de armadura tenemos otro este otra poción que es de armadura que nos da 1500 de armadura y le hemos crafteado la opción de avoid shock de por arriba del 50 y tantos por ciento y esto como tenemos crafteado la posición con un incremento del efecto llega al 100% básicamente con sólo esta poción este avoid shock me sirve porque yo estoy llevando una joyita que en un momento les voy a mostrar este que es storm shroud y esta joya dice que si tengo 100% de avoid shock soy este inmune a los demás elemental ailments que son el ignite score chill freeze brittle shock and zap it es hermoso eso entonces somos inmunes a todas esas vainas en un momento les voy a mostrar la joya y todo lo demás más a detalle pero básicamente es por eso que usamos esta posición así son importantes las pociones este y al hacer eso tenemos inmunidad al chile al ignite al frozen al shock y todo lo demás entonces este es así como funciona esto el mage brute con cuatro frascos estas 155 divines y básicamente eso luego de eso tenemos las relacash impatience que lo que vamos a buscarlas es con 25 resistencia elemental y si se puede con 25 de resistencia al caos están dos divines 2.5 divines yo tenía estas en el baúl que están 90 caos tienen 25 de elemental y 21 de este caos resistance por esos cuatro extra pasa de 90 a 2 puntos y algo pueden corromperlas incluso para que tengan este más un máximo de endurance charges y eso nos ayuda porque nos da un poquito más de resistencia y también mitigación de daño físico lo cual estaba bastante bien entonces estas botas son fáciles también de sacar tenemos el malachai loop que si lo compramos sin corrupción ni nada vamos a buscarlo sin corrupción lo ideal sería que tengamos este 16% de spell damage per power charge es la opción y vale 45 caos 60 caos luego de eso la mayor cantidad de energy shell también nos sirve este está con 205 puede llegar hasta 226 pero tiene una corrupción arriba que me da cualquier cosa que me pueda servir hay corrupciones de más uno las gemas que van puestas puede servir en esta de acá tiene 5% chance to block que cuenta para ataques o para spell si nosotros nuestra build a block así que nos sirve entonces este este 5% está bien hay opciones de física al convertido a elemental damage para que el daño físico no nos esté no nos haga tanto daño porque es una de las cosas que más jode este dentro del juego entonces eso de acá también nos sirve y si quieren pueden comprarlas sin corrupción yo les recomiendo que compren con una buena corrupción cualquier cosa que nos pueda servir en tema del bloqueo puede ser la mitigación física o el más uno las gemas más dos a las auras si quieren pero no hay mucho que poner en este escudo la verdad tienen que ir las auras en un 4l no entren en el escudo entonces ahí tenemos eso y otra cosa que también estamos llevando es el batch of the brotherhood que este es un amuleto que dice que nuestras frens y charges son iguales al máximo de en power charges y como tenemos 11 power charges entonces esto nos da 11 preferencias y eso nos da mucho daño lo importante de este amuleto en realidad no es nada podemos conseguirlo con el cooldown recovery rate para travel skills básicamente para que podamos tener el flame dash más rápido pero en realidad con cualquier cosa pueden comprarlo está así en caos que nos da atributos de dexterity de inteligencia podríamos conseguirlo corrupto tal vez con alguna cosa extra pero la verdad es que estos 28 de dexterity nos sirve así que vamos a dejarlo así y le ponemos un aceite que es dos plateados y un rojo que es para que nos dé esta cosa de acá que es el infuse que nos da un más uno al máximo un power charges entonces tenemos eso luego de eso tenemos la armadura la armadura que estamos llevando es una útil es hunger que nos da casi hasta mil de vida si es que no tenemos vida ninguna cosa con vida en el equipo en cualquier cosa que no solamente que diga vida sino que digan leech life este regen life o lo que sea no podemos tener nada de eso en la ropa entonces eso es importante y esto nos cubre mucho porque como estamos llevando muchos únicos todos estos únicos no tienen vida entonces este ítem de acá nos cubre como si casi todos los ítems tuvieran al menos 70 80 de vida y eso está bastante bien entonces lo ideal de esta armadura en teoría sería que tenga donde está que tenga lo más cercano a 980 900 y pico de vida y está 3 divines 6 linkeada más o menos pero yo le he comprado con el más 2 a los aoyems y que tenga también este esta cosa de acá y ahorita no hay ninguna a la venta voy a no es que no hay no le puse corrupta y hay varias por hay una por 15 divines y hay varias por 30 35 divines una cosa así yo le he comprado 6 y 6 y linkear y después la he linkeado yo y básicamente eso los colores se sacan con cromáticos corruptos porque la armadura ya está con la van a comprar corrupta donde está eso lo tengo aquí tenemos estos cromáticos corruptos que sueltan colores al azar así que es fácil de que les dé 4 azules un rojo y un verde y básicamente son esa la combinación de colores que necesitamos si no va a ser bien complicado si lo quieren hacer en mesa porque este esta base es de fuerza entonces esos cromáticos corruptos nos sirven bastante entonces tenemos eso y lo que este lo que nos ayuda mucho de esto es el más 2 a los aoyems sirve para que nuestra gema de ice nova suba dos niveles entre más niveles tenga es mucho mejor todavía no tengo la gema en nivel 21 por ejemplo que cuesta caro este así que simplemente me estoy quedando con la gema en nivel 20 va al básicamente entonces tenemos eso eso es lo que les va a costar la armadura el iphone kill es útil el 3% nos sirve pero si no pueden conseguirlo en 3% simplemente céndrense en la mayor cantidad de vida por arriba del 950 de vida en la armadura estaría bien y que tenga el más 2 a los aoyems nos ponen alma 126 escriben a oe james y que tenga más 2 y ya está eso es un implícito se lo van a buscar como implícito y ya está y básicamente eso tenemos la void battery que nos da como se llama el más uno a los power charges y tenemos otras opciones aquí yo le he sacado una corrupción que me da área of effect esto llega hasta el 20% lo conseguí con 19 y cosas importantes de esta vara de sus opciones aunque tenga un crit chance decente por arriba de 60 el área of effect pueden buscarlo con cualquier rol y el cast speed con que tenga por arriba que tenga 19 digamos vamos a buscarlo con lo que yo tengo más o menos 19 y el área de efecto 19 hay una por 8 divines y si no y le llegan a encontrar simplemente no pongan un valor en el área y tampoco pongan un valor en el cast speed y hay por 20 caos entonces lo pueden encontrar así pero lo ideal sería que al menos tengan este un buen cast speed digamos de 20 está barato hay varias por 3 por 4 por 5 y si no por 19 deben haber más si hay por 1 por ejemplo ahí tienen por un divine entonces ya la corrupción del área la he comprado básicamente porque me gusta esto de que tengamos toda la pantalla llena de 20 mil cosas si ustedes no les interesa pues eso a otra cosa también que se me está yendo es que estoy utilizando un aura que un efecto de mtx del este celestial ice nova si ustedes han jugado este la build en este con castón crítica lo cosas por el estilo probablemente lo han comprado o tienen algún otro efecto de nova si no la habilidad se ve así no se ve tan chévere pero simplemente sigue funcionando yo lo estoy utilizando porque ya lo tenía de alguna vida antigua que había conseguido y básicamente eso si no este no se ve de esa manera de todas maneras hago la aclaración entonces teníamos esto la varita y el casco el casco lo vamos a comprar con una corrupción de power charges y las opciones que tienen aquí son bastante útiles nos da este bloque spell damage por power charge y como tenemos 11 power charges nos da mucho bloque spell damage básicamente nos da todo nuestro capeo de bloqueo de spells con eso y los roles que importan de esta cosa serían el increase elemental damage pero power charge yo lo tengo acá con 4 pero ustedes pueden conseguirlo con 5 y que tenga más 1 en la corrupción con más una la corrupción el más barato está 17 divines este y después los siguientes están 24 27 28 si quieren comprarlo como el mío está con 4 hay desde 11 12 13 14 entonces pueden buscar de esos obviamente el máximo les va a dar 1% más por esos 11 son como que 11% más de daño no es relevante pero básicamente eso lo importante es que tenga la corrupción de power charges entonces ese sería el casco entonces tenemos cubierto casi todo lo del equipo tenemos que conseguir anillos como vamos a conseguir estos anillos estos anillos se pueden hacer con unas esencias porque tenemos esta opción de acá arriba que dice cold damage pro frenzy charge de 4 a 7 suena poco suena poco pero como lo multiplicamos por este por 11 es un montón de daño plano de frío y lo tenemos en los dos anillos acá también tengo de 4 a 7 de cold damage pro frenzy charge eso sale con dos de dos formas pueden sacarlo con una esencia que es la esencia de horror que está por aquí que no la tengo ahorita podemos buscarla en la página donde está en puede ninja acá nos venimos a la categoría de esencias y estas las horrors están 25 caos el intento y le tiran esa esencia y básicamente este y les va a dar esa opción siempre garantizada lo importante después de eso es que el anillo tenga en la parte de abajo tenga resistencias buenas tiene 45 de resistencia al fire o bueno 47 en la parte de abajo tiene cold and chaos que es una opción velada por ejemplo este que yo le he sacado con este con sindicato pueden quitar una opción y agregar una opción velada yo lo hice así en el otro tenemos lightning resistance más uno a todas las resistencias elementales resistencia al caos vino aquí por ejemplo y eso esto de acá es con influencia este no también fue con esencia pero también puede seguir con influencia del redeemer el redeemer también te puede dar esa opción de cold damage to frenzy pero yo creo que con la esencia es un poco más fácil no necesitan craftear estos anillos pueden tratar de buscarlos vamos a enseñarles cómo buscarlos ya este esto es cold damage to frenzy y los vamos a buscar ya hechos para ver qué tan caros o baratos nos pueden salir porque si no sería comprar esas esencias y tirarle esencias hasta que les salga una buena resistencia pero vamos a buscar ring en y no unic porque no queremos únicos y que ponemos alma 126 y ponemos cold prens y pero acá está de cold damage pero frenzy charge y vamos a buscar elemental resistance vamos a buscar alma 126 aunque bueno esto es fácil elemental resistance total elemental resistance lo más alto posible vamos a ver si aparece con 90% de resistencia elemental y este vamos a poner online only y acá hay 1 por 40 pero cuál es el 40 caos por ejemplo pero cuál es el problema de esto es que tiene regeneración de vida por segundo y esto de acá nos jode la armadura así que no nos sirve así que esto de acá de regen life per seco lo podemos bloquear como bloquear como bloquear como bloqueamos algo ponemos not y ponemos un regen life vamos a poner el alma 126 regen life per seco esto es en plano no sí entonces ya ponemos eso y ya no debería salir ese de allí y después de eso nos vamos a fijar que hayan sólo dos prefijos acá tenemos p es prefijo acá tenemos uno acá tenemos otro este y tiene que quedar un prefijo libre para poder craftearle mana este reducción de mana por ejemplo ven acá non channeling skills mana cost eso es un prefijo entonces tienen que tener como máximo en la página dos pez entonces tenemos una de aquí que nos da mana que eso no nos afecta ni nos beneficia ni nos quita y acá tenemos este la opción y acá tenemos resistencias no tenemos 35 de lightning fire resistance y acá arriba fire and cold resistance como ven esto tiene influencia del redeemer entonces ese es uno de ahí ya ustedes pueden tratar de buscar la mayor cantidad de resistencias y vamos a tratar de que no nos salga life también ponemos alma 126 maximum life acá salió eso tampoco queremos le vamos a dar buscar ahí se voló varios anillos más estábamos en 44 anillos ahora estamos en esto y acá tenemos un combina de cuántas resistencias hay en total de todo entonces acá podemos ver que esto tiene 100 y lo que podemos hacer es buscar por el que tenga más este tiene 159 tiene el crafteo está 16 divines y este y básicamente eso no acá le pueden poner catalyst de resistencias elementales que son caros o también pueden ponerle catalyst de elemental damage para que este cult y en que iba de 3 a 7 de 3 a 6 puede llegar de 4 a 7 que es lo que yo tengo más o menos entonces este de acá pueden utilizarlo está fácil para comprar tiene 15 a todas las resistencias elementales fire lightning porque queremos tanta resistencia elemental porque en la mayoría de nuestro equipo no tiene tantas resistencias elementales y en teoría deberíamos tener sólo este 75 ya o 76 que es lo máximo que tengo 139 123 113 97 de resistencia al caos porque yo estoy haciendo mapas muy serios y estoy tomando los altares que te bajan resistencias para que te den más quantity y más rarity y esas cosas te bajan 60 a todas las resistencias 100 a todas las resistencias es un rehuevo de resistencias que te bajan entonces para poder tomar esos altares y sobrevivir esos mapas tratamos de tener la mayor cantidad de resistencias por eso trabajamos con esta poción de resistencias aquí y este y básicamente eso es lo que nos está ayudando de el de la build entonces tenemos estos anillos puedes comprar estos anillos asegúrate o que tengan ya crafteados el este mana cost o que si no tienen crafteados el mana cost que tú puedas este que tú puedas craftear el mana cost y básicamente eso que no tengan opciones de vida nada que diga life este podemos tener y básicamente eso y con eso tenemos por ejemplo este de acá tiene una resistencia crafteada y tiene un espacio para craftear pero este sacrificarías el hecho de tener que una resistencia menos entonces tú puedes ir jugando con eso puedes comprarte un anillo más barato si quieres pero no vas a poder hacer los mismos mapas que yo estoy haciendo así que esto es súper importante elemental damage with attacks skills no nos sirve porque nosotros no usamos ataques usamos este cómo se llama esto utilizamos spells así que esta opción por si acaso si les viene que no les quite el sueño no nos sirve la mayor cantidad de resistencias en los dos anillos sería útil y si pudiéramos conseguir resistencia al caos en alguno de los dos estaría genial entonces este estos dos anillos se sacan así y ya con eso tienes lo que necesitas de la ropa yo te expliqué las pociones y básicamente eso a de las pociones cuando estamos en el simulacro como necesitamos movernos tanto cambia la posición de velocidad de movimiento por una posición de crítico o puedes ponerte cualquier otra opción esta posición nos da más chance de crítico y también tiene el crafteo de mana cost y como en el simulacro estamos quietos no tiene sentido llevar una posición de velocidad de movimiento en ese escenario y puedes hacer ese cambio básicamente para los simus luego de eso que estamos llevando este en el simulacro vamos a ver las gemas del equipo tenemos el ice nova frostbolts que es una gema nueva transfigurada no cae tienes que comprar tienes que sacar el laberinto comprarse la otra persona 20 20 con baal está barato lo puedes comprar por 20 caos si quieres sacar la 21 20 baal está 50 divines y no sé si hay más hay 20 divines hace 8 días están 50 divines más o menos eso se saca como llevando la gema a nivel 20 20 y luego llevándola al templo de doble corrupción de alba este intentándolo y te va a fallar 20 mil veces por eso que cuesta 50 divines si no no te quites el sueño yo la tengo aquí con 20 20 baal y se acabó eso simplemente tenemos este eso ya está tenemos una support que es critical damage support tenemos power charge on critical porque nos da mucho daño por el tema de los críticos tenemos ice bite support que también estamos llevando tenemos inspiration para que nos cueste menos la habilidad y eso nos sirve un montón tenemos awakenet espeleco que está un poco cara está 11 divines pero puedes comprarla en nivel 1 y está 9 y básicamente esto esto va en el peto porque es el único 6 l que tenemos en nuestro personaje y básicamente con eso estamos luego de eso tenemos lo que van los los cuatro links que llevamos uno que es frostbolts con faster casting con returning projectiles y con greater multiple projectiles no necesitamos comprar la awakenet greater multiple projectiles porque no nos da más beneficio esto de acá simplemente comprarlo de la tienda le ve a las a 20 20 y ya estás y esto básicamente es lo que lanzamos estas pelotitas de color celeste y que van regresando y desde ahí salen nuestros no vas no es cierto y luego de eso estamos llevando una combinación 4 l en otro lado en las botas por ejemplo tenemos determination hatred tenemos petrified blood tenemos en line in support en nivel 3 esto para que nos ayude si puedes conseguir el nivel 4 también te serviría pero en realidad no es necesario todas estas tres van conectadas con el enlining para que nos ayude y si tenemos determinación y si tenemos el nivel 21 sería mejor 21 0 no necesitamos quality y básicamente eso entonces tenemos eso aquí pueden llevarlo en cualquier 4 l y ya está el otro el otro que llevamos aquí en los 3 l en un momento hablo del último 4 l llevamos un flame dash que puede ir solo en cualquier lado llevamos un frost bomb que va conectado con bonechill support esta habilidad esta habilidad se la uso solo para los jefes la tiro y pueden ver como tiene un montón de área todo esto no sirve para que los jefes reciban mucho más daño o si estamos en medio de una situación de muchos enemigos muy recios esto ayuda mucho también evita que se curen vida y el bonechill hace que reciban mucho daño de parte de nuestros novas aparte de eso en el otro escudo estoy llevando tempest shield esto no es otra aura más estamos llevando arrogant support y estamos llevando inmortal call lo importante es que el arrogance con el tempest shield vayan conectados el inmortal call da igual si está conectado o no el inmortal call lo estoy llevando en el botón del caminar esto de acá el tempest shield nos da inmunidad al shock para si alguien tiene la duda de Kevin por qué pones avoid shock si ya el tempest shield te da inmunidad la joya trabaja con la opción de avoid shock no trabaja con la opción de este inmunidad al shock así que no nos sirve la inmunidad que nos da el tempest shield el inmortal call lo coloco en el botón del caminar y básicamente cada vez que estoy caminando se activa lo tengo en nivel 20-20 si tú quieres puedes ponerlo en un botón aparte para que cuando no estés caminando también lo presionas cuando estás lanzando tus novas puedes estar activándolo sin necesidad de moverte pero yo lo llevo en el caminar y básicamente con eso tengo si tú quieres puedes agregarlo en otro lado este que otra cosa más a la habilidad de ice nova vaal se activa mientras vamos matando enemigos y cuando la presionamos lo que hace es que se lanza en línea recta o se contagia entre todos los enemigos y en lugar de salir de los frostbolts o salir de mí sale de un enemigo y al salir de ese enemigo se contagia entre todos llena toda la pantalla es súper útil cuando tenemos mucha densidad y es divertido para legión y cosas por el estilo la habilidad de vaal me gusta y ahora viene el tema del 4L que tenemos en el casco no tiene tiene que ir en el casco puede ir en las botas puede ir en los guantes pero lo importante que es estamos llevando unos espectros que nos dan un aura porque lo llevamos con una support que se llama guardian blessing support y estamos utilizando estos espectros lo que hacen es que mientras estén vivos yo puedo activar mi aura y tengo el aura de sea lottri y esto me da más click chance entonces eso de allí nos sirve bastante para poder tener más daño y es súper súper útil pero el tema es que eso sólo sirve mientras los minions estén vivos entonces los minions se van muriendo cada cierto rato y estos de acá reviven este cada cierto rato también eso porque se da porque este los tengo con un cuerpo nuevo que ha salido de la mecánica de esta liga y eso se llaman dark marionette eso vamos a buscarlo aquí vamos a poner aquí dark marionette puede ser cualquiera si quieren comprarlo perfecto da igual la verdad compren dark marionette y son estos ítems de aquí esta de acá lo compran está 20k o 30k o lo que les salga si le hacen clic secundario al ítem lo van a tener en el inventario le hacen clic secundario el cuerpo va a salir en el suelo en un momento se los voy a mostrar para que lo vean me voy a quitar la gema no se quiten la gema en el mapa porque si se quitan la gema en el mapa van a perder los cuerpos acá están los cuerpos de las dark marionettes entonces lo que necesitan es una gema de raíz espectre una gema de mid shield para que el espectro siempre esté al costado suyo y siempre les esté dando el aura el guardian blessing que convierte el aura del minion para ustedes y el aura que están utilizando que es el sealotri entonces eso de allí va todo junto y cuando tengan todo junto y le hayan hecho clic al cuerpo que compraron presionan la tecla A y van a coger la habilidad de espectro primero que yo no la tengo puesta porque solamente la necesitan hacer una vez y ya está y cuando tengan la habilidad puesta acá presionan la tecla A y van a ver que de arriba dice dark marionette entonces le hacen clic secundario convocan uno clic secundario convocan otro y cuando la gema esté en nivel 20 pueden tener esos dos y lo ideal sería que tengan esos dos entonces ¿por qué usamos esta cosa de aquí? porque estos dark marionettes cuando mueren reviven solos entonces yo activo mi aura el hecho de que active el aura hace que los minions pierdan vida y se van a morir entonces cuando mueren por el mismo coso de la gema ahí se murieron vuelven a revivir y básicamente yo puedo tener el aura entonces hay veces en que los minions se mueren porque los enemigos los matan hay veces en que los minions se mueren porque los dos se mueren a la vez en este caso es porque los dos se están muriendo a la vez pero generalmente se activa en una secuencia de que se muere uno y revive el otro y todo el tiempo están teniendo el aura si de todas maneras lo pierden presionan el botón y con eso tienen entonces van a estar muriendo uno reviviendo el otro muriendo uno reviviendo el otro y todo el rato van a tener el aura si lo pierden por algún motivo simplemente lo vuelven a presionar y ya está y lo van a tener y básicamente eso es así como funciona esa interacción que otra cosa más vámonos al árbol que acá tenemos varias cosas que hay que mencionar el árbol lo tenemos así con varias cosas y hay varias joyas que son caras que llevamos y clústeres que también llevamos pero que no son tan caras vamos con las clústeres primero la clúster la estoy utilizando con tres nodos que son con Hured Wall, Burden Projection y Taumaturge que son estos tres de aquí está barata, está joya, está un D.V.A. de 90 caos con 8 máximo y si pueden que el nodo pequeñito les dé algo extra acá me está dando resistencia al caos de 4 lo cual está bien y eso, de todas estas cosas nos sirve todo nos da spell damage, bloqueo, licheo de Energy Shield para que todo el tiempo estemos regenerando Energy Shield parece poquito nuestro Energy Shield pero es súper útil y Burden Protection hace que los enemigos los empujemos y al empujarlos con nuestras habilidades no nos atacan también eso es súper cómodo entonces son estos tres con Hured Wall, Taumaturge y Burden Projection para poder buscar estas clústeres si es que quieren hacerlo lo que hacen es escribir los nombres de los nodos por ejemplo acá, Burden Projection el otro es Taumaturge Taumaturge que está por acá ¿no? sí, y el otro es, no me acuerdo cómo se llama Conjured Wall y esto está aquí me déjame un segundo Conjured Wall Conjured Wall y le dan clic acá y lo ideal es que sean de 8 pasivas no compren de 10 entonces para poder hacer eso lo que pueden hacer es cliquen en la lupa les va a salir todas estas tonceras quitan todo, 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 todo y aquí en donde dice pasivas ponen máximo 8 y así ya encontraron su clúster 8 pasivas y los 3 y de ahí la opción que queda la adicional busquen algo que les sirva resistencia de preferencia atributos de fuerza de dexterity también nos sirven entonces este esto por acá de 150 k está ahí la otra clúster que estamos llevando larga es esta de aquí que esta es de 8 pasivas y tenlo el 84 y buscamos que nos den varias cosas dexterity nos sirve mucho resistencia al caos nos sirve mucho pero si ya tienen resistencia al caos muy alta en sus anillos por ejemplo pueden buscar otra resistencia elemental por ejemplo o si tienen mucha dexterity por algún motivo en alguna parte de su equipo pueden buscar otra cosa más como vida humana o cosas por el estilo cosas importantes es que tengan el increase effect 35% y ya está entonces lo importante de aquí es increase effect resistencias y atributos que les puedan faltar dexterity o fuerza por ejemplo entonces estos son 12 pasivas y tomamos cada uno de estos puntitos y en realidad en lugar de darnos 5 de resistencia al caos y 5 de dexterity por ejemplo como tiene la opción de increase effect 35% nos da 6 de resistencia al caos y 6 de dexterity parece poco pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 por 5 por 6 de resistencia al caos nos da un montón de resistencia al caos y aparte cada nodo nos está dando cold damage 16% por 6 entonces esto es un montón de daño y no es difícil de sacar esto yo lo crafteo con alterations le rodeo alterations hasta que salga efecto que me salga una resistencia le tiro un regal y después le tiro un exalted a ver si sale algo bueno eso no sé si tengo alguna cluster aquí para dar un ejemplo aquí por ejemplo esto de acá esto es cualquier cluster no es lo que yo quiero pero para que se hagan una idea de cómo lo hacía yo cojamos alterations le damos y vamos roleando tengo que ver que me salga una resistencia o atributos o algo por el estilo y ir jugando con eso acá por ejemplo yo voy a tratar de sacarle ningún nodo que nos sirva ahí por ejemplo sale resistencia al caos y increase effect lo ideal sería que sea 35% y en ese caso yo lo que hacía era tirarle un regal y ver si esa opción que salía era por ejemplo otra resistencia más o este dexterity o fuerza y cuando si me salían esas tres decía ya lo que salga con el exalted le tiro el exalted y salía algo bueno como armadura o incremento de daño o cosas por el estilo y ya estaba mi cluster y con eso me quedaba y es así como yo armaba ese cluster si ustedes quieren pueden comprarla con 12 pasivas que tenga resistencia al caos que tenga dexterity que tenga increase effect está costando 14 divines yo no gastaría 14 divines pero si ustedes quieren si se hace mucha bola compren la cluster y ya está la parte de arriba puede ser libre a que tenga armadura o algo por el estilo tal vez esta es mejor que la mía y por eso está caro tiene increase damage sirve esta de acá tiene armadura no sé por qué el mío también tiene armadura yo no creo que valga 14 divines bueno esas fueron las clusters landes vamos con las clusters medianas tenemos una cluster mediana de increase area en mi caso es porque me gusta tener más área en el equipo pero podrían conseguir una cluster de critical damage con otras opciones pero yo estoy utilizando vast power y towering thread y que sea máximo de 5 pasivas y están un divine más o menos y aparte los otros 2 nodos pequeños que me den algo útil me está dando dexterity me está dando fuerza eso me sirve puede ser resistencia al caos si es que les falta resistencia elemental towering thread me da 8% de vida más área de efecto y vast power me da más área de efecto por power charge y eso nos sirve un montón en la otra cluster estamos utilizando una cluster pequeña que nos dé un nodo que se llama anti-venom y aparte estamos buscando que nos dé cualquier otra cosa más como por ejemplo incremento de efecto puede ser pero más que nada fuerza resistencia o cosas por el estilo aquí está por un divine tres divine el nodo anti-venom nos da más 1 el máximo de resistencia si nos da 23 de resistencia al caos si nos ayuda con el tema del poison por ejemplo y ese tipo de cosas esto es de 2 pasivas está bien es una este cluster de resistencia al caos este nodito de acá nos da resistencia al caos 15% por ejemplo entonces eso las otras opciones aparte del anti-venom que les sirvan de dexterity resistencia resistencia al caos adicional si quieren o incremento de efecto también les sirve para que este nodito de acá les dé un poco más pero eso básicamente eso luego de eso estamos llevando joyas las joyas que estamos llevando son vamos a irlas sacando poco a poco porque si no nos vamos a rayar cuáles son las joyas que llevamos tenemos inmutable force tenemos blood notch y estas van en conjunto y lo que estamos haciendo nosotros es que la blood notch nos quita cuando nos stunean el 60% del daño que recibimos del golpe que nos stunea se recupera como vida entonces es como que le quitáramos un 60% básicamente al golpe es muy útil pero para eso tienen que stunearnos todo el tiempo ¿cómo hacemos que nos stuneen todo el tiempo? utilizamos esta maestría esta maestría de acá hace que nuestra resistencia los stunes se basa no en nuestra vida sino en nuestro energy shield el 60% y como tenemos no tanto energy shield todo el rato nos están stuneando entonces cada vez que nos stunean recuperamos reducimos ese daño que he recibido pero cuando uno lo stunean no puedes atacar porque estás stuneado para eso utilizamos la inmutable force que hace que te recuperes el stun súper rápido y entre estas dos cositas ya estamos entonces ¿qué es lo importante de esto? que la blue notch tenga lo más alto posible con 60% estas 6 divines porque puede venir 40% pero en verdad se siente bastante dentro del 60% y del inmutable force también tiene un roll y en este caso estamos yendo con más o menos 900 y pico y así está unos 6 divines también la joya entonces estas dos trato de conseguirlas con buen roll si fuera una build de starter o algo por el estilo con menos roll podría funcionar como en la liga pasada pero en este caso no en este caso tenemos una build cara así que estoy tratando de darle los mejores rolls a la joya entonces estas dos joyitas van juntas o bueno hacen combo con esta ascendencia y básicamente eso también por el hecho de que todo el tiempo nos están stuneando estamos utilizando esta parte del árbol que hace que con esta maestría no nos meten críticos de gol si nos han stuneado recientemente este entonces si nos han stuneado recientemente quiere decir cada 4 segundos que nos han stuneado como nos stunean todo el rato todo el rato no nos pueden meter críticos esto es súper útil con esta con esta ascendencia por eso estamos caminando súper lejos hasta acá bueno con esta maestría que otra cosa más tenemos de joya creo que aquí tenemos The Witch Was Taken es una de las joyitas que estamos llevando el Storm Shroud estamos llevando y creo que por acá tenemos otra joyita más el Storm Shroud la estamos llevando para la inmunidad de los ailments y el Corrupted Blood la estamos llevando aquí porque necesitamos alguna joya con Corrupted Blood pueden comprar cualquiera de las joyas que he mencionado la Immutable Force o la Blood Notch con Corrupted Blood pero tiene que tener buen rol si no tiene buen rol entonces no sirve tanto y yo compré esta con Corrupted Blood esta 48 Divines yo compré la mía como por 45 pues ahorita como 50 Divines más o menos es caro porque nos ahorra tener que poner otra joya en otro lado con Corrupted Blood así que básicamente eso entonces es por eso que le estamos llevando y trabaja con la poción recuerden con el Avoid Shock tenemos una joyita de Watcher Eye que trabajamos con Hatred porque tenemos Hatred como aura y nos da Cold Damage cuando estamos afectados por Hatred pueden ser otras cosas con Hatred como buscamos una Watcher Eye que nos sirva vamos acá cuando yo busco Watcher Eye yo lo que hago es escribir la palabra Affected con doble F Affected by Hatred y ahí tenemos cosas como penetración elemental que no nos aporta tanto Cold Damage que es lo que yo tengo en daño plano Increase Cold Damage también nos puede servir pero prefiero el daño plano porque ya tenemos varias cosas que nos incrementan el daño elemental y eso Critical Strike Chance base esto nos sirve bastante y después las otras opciones no importan tanto entonces yo puedo elegir esta y básicamente que nos sale están desde 100k y si quieren pueden buscar otras opciones más si buscan doble Hatred la cosa se pone cara ponemos Hatred Affected by por ejemplo si buscamos con Critical y con Hatred la vaina se va a 95 divines pero esta cosa de acá el crítico base nos sirve un montón en la build así que podrían ponérselo si tienen plata y eso nos va a dar mucho más daño y vamos a estar mucho más cómodos pero cuesta eso yo le he sacado una opción defensiva las opciones defensivas nunca son tan atractivas para la mayoría de gente entonces no están tan caras lo que yo puse fue Determination Affected by y le he puesto Chance to Block Attack cuando tenemos Determination también puedes reducir el daño de los críticos pero ya tenemos reducción de crítico y que otra cosa más más armadura este podemos tener Maximum Endurance Charges cuando tenemos Determination no me había acordado que teníamos esa opción ah no parece que no es una opción de Jewell pero el otro es Block Almacén 26 Block Determination ahí está Chance to Block Attacks Block Spells ya no porque tenemos un montón y acá tienen por ejemplo desde un Divine y con 7% y los Rolls ya depende de lo que puedan encontrar ustedes esta Watcher no está cara y si quieren pueden buscar otra cosa más lo irreal sería que tuvieran un Block alto o un 8% sería bueno y que tengan la mayor cantidad de Cold Damage vamos a buscar acá por ejemplo el mayor bloqueo y lo que podamos conseguir de Cold Damage esta de acá por 6 Divine por ejemplo ahí tienen esa hay otra por 12 y cosas por el estilo entonces esa sería la Watcher la Watcher de por sí también nos está dando porcentaje de vida y mana y cosas por el estilo tenemos la joya que cae del nuevo jefe de la mecánica y acá tenemos área de efecto por Power Charge que los ataques críticos tienen Cooling Strike y tengo que mis Hexes pueden aplicarse aunque los enemigos sean inmunes a las maldiciones y también que regenero Energy Shield por segundo esa de ahí no es tan importante ¿qué es lo que yo buscaría de aquí? el Power Charge y el Cooling Strike tienen dos opciones de encontrar cosas con Cooling Strike y con Power Charge vamos a buscarlo aquí tiene que ser un Unique el ítem y vamos a poner Alma 124 ponemos Power Área tenemos sincris Área por Power Charge y tenemos dos opciones que podemos buscar cualquiera de las dos vamos a poner Count y tenemos una de las dos opciones que vamos a buscar una es Cooling Strike y la otra es Critical Cooling Strike como estamos metiendo crítico seguido Critical Cooling Critical Half Cooling Strike entonces le damos a eso y van a ver joyas desde 4 Divines y este el el costo de acá ya les van a ver las otras dos opciones y van a ver cuáles les sirven acá por ejemplo esto de que no pueden reflejar de los críticos está cool pero no siempre pegamos críticos y nos podemos matar con mapas de reflejo ahora podemos hacer mapas con reflejo da igual no nos afecte el reflejo Increase Accuracy no nos sirve Proyectiles no nos sirve Mira Charger no nos sirve porque no utilizamos Taunt Enemies tampoco nos sirve porque no vamos con Minions este no nos pueden meter Blind eso puede ser Regenerar Energy es la opción que tengo pero no creo que valga mucho la pena la verdad esto de Regeneración de Vida esto no está mal Efecto de tus Golems no llevamos Golems War Cries Poison Duration tampoco Chance to Freeze esto de acá puede ser Maximum Rage no nos sirve Cannot be Stunned by hits you block esto de acá no usen nada que les quite que los hagan inmunes al stun no podemos ser inmunes al stun porque se malogra nuestra este como se llama esto nuestra nuestro combito de las joyitas que estamos utilizando entonces básicamente eso pueden buscar cualquier otra cosa que les sirva o simplemente cualquier opción que no nos jodan este de acá por ejemplo que los enemigos no pueden ganar oferencia y power charges no está mal remueve el bleeding cuando usas un frasco tampoco está mal este y ahí tenemos y ahí tenemos un montón de opciones más incremento el efecto de un slout esto no está mal tampoco porque usamos un slout y nos movemos más rápido con eso incremento de área de efectos se han matado recientemente no está mal hinder con spells el hinder hace que los enemigos se muevan más lento y hay otras cosas más que por ahí no se ven tan chéveres pero básicamente tenemos todas esas gracias este que nos pueden servir entonces todos esos de ahí les va a tocar leer y hay desde 4 divines hasta lo que ustedes quieran yo conseguí esto de que los enemigos no aunque sean inmunes a las maldiciones siempre los maldigo y la otra opción de regeneración de energy shit por segundo pues no está tan mal pero tampoco es debido a muerte que otra cosa nos está faltando viene ah tenemos una megalomaniac este que nos está dando tres nodos que no son obligatorios pero que nos sirven estamos llevando one with the shield que lo que me da es block attack damage me da vida cuando bloqueo tenemos militarism que nos da 8% de vida y también tenemos cold ailments para mana reservado esto de acá del mana reservado si nos sirve porque necesitamos alguno de los mana reservados con las auras que tenemos puede ser mana reservado de hatred que llevo hatred puede ser de determination o puede ser de petrified blood creo que no hay entonces puede ser de cualquiera de estos dos eso de allí nos sirve un montón si no llegáramos a conseguir eso de allí alguna cosa con alguno de los mana reservados este punto que está aquí lo pasamos para acá es más les voy a dejar el árbol con el punto acá abajo a prueba de tontos esto va a ser para el que vio el video va a saber que el punto de acá les da daño y que estamos quitando uno de estos pero para el que no vio el video porque siempre hay aunque no tengan esto de aquí van a poder tener mana suficiente como para atacar pero entonces esto de acá es muy variado como pueden saber qué cosa quieren o qué cosa no quieren esto va a ser una chamba para ustedes pero pueden aprender lo que ustedes tienen es aquí en la página de Craft of Exile vienen a Cluster Jewels y van a buscar en todas las Cluster Jewels que les puedan servir pueden tener Large Cluster Jewels y pueden ver por ejemplo de Cold Damage y pueden ver todos estos nodos Blanket Snow Cold Damage que el Free se esparce entre todos los enemigos Cold to Decore hay varios nodos aquí que nos sirven entonces lo que uno hace es buscar donde está vamos a una página de trade y buscamos aquí escribimos las cosas que nos sirven por ejemplo Blanket Snow me interesa Blanket Snow lo pongo acá y esto va a ser de Count porque quiero que al menos tenga tres de las opciones que le voy a poner entonces acá tenemos varias otras cosas más que nosotros nos pueden servir por ejemplo Prismatic Heart es una cosa que me sirve y pongo Prismatic es Prismatic Prismatic Heart y de ahí pongo otra cosa más por ejemplo alguna cosa que ganas extra lining no nos sirve tanto Dorianis por ejemplo Dorianis Lesson no sirve Widespread Destruction no sirve Dorianis Lesson Widespread Destruction y eso es con esa clúster esto es de Colt que otra cosa nos sirve Elemental Damage que otra cosa nos sirve Spell Damage que otra cosa nos sirve nada más de aquí Elemental Spell entonces se van a Spell por ejemplo y se ponen a leer y ven cuál de estas cosas nos sirve o nos interesa y básicamente eso van agregando más y más nodos luego de eso se van a Clusters esta era larga nos vamos a Medium y aquí podemos agarrar cualquiera de preferencia las de Aura por ejemplo hay varias de Mana Reservado y por ejemplo tenemos cuál es la que necesitamos nosotros es una de Determination y otra de Hatred también entonces aquí hay con Hatred este es Speedful Presence ponemos Speedful Presence esto nos da reservado de ahí el Determination es Un Compromising es esto de acá Un Compromising y el otro Aura que tenemos no tiene Mana Reservado con este con nada así que eso de ahí fue y podemos elegir cualquier otra cosa más de aquí luego de eso tenemos más Clusters medianas tenemos perdón acá Cluster tenemos Critical Chance por ejemplo vamos a Crítico por aquí hay otra cosa más que nos pueda servir Flash Duration también nos puede servir y vamos a Area Damage también nos sirve podemos agarrar cosas de aquí y también de las pequeñas después vamos a pequeñas y acá tenemos Mana Reservation podemos conseguir de Chaos Resistance por ejemplo podemos buscar el Anti-Venom si podemos conseguirlo podemos escribir Anti-Venom acá escribimos Anti-Venom o elegimos cualquier otra cosa más cualquier otra cosa que nos pueda servir podemos armar de esto y podemos hacer esto esto les va a tomar un rato y pueden hacer la búsqueda a ver si les arroja algo acá por ejemplo yo tengo joyas desde 4 Divines entre más busquen aquí todas estas cosas de aquí van a poder tener una mejor joya Kevin me revienta mucho la cabeza esto que has dicho no quiero hacerlo o lo que sea te pones otra clúster llevo el mediana de estas te pones otra igualita y ya está y tienes un espacio para una joya incluso que te puedes poner cualquier otra cosa puedes ponerte Corrupted Blood y ya no necesitas que este Storm Shroud tenga Corrupted Blood te pones esa joya esa clúster aquí y ya está pero yo creo que esto de acá es mucho más útil nos da muchas cosas muy mareadas y puede hacer que la build sea mucho más OP si tú quieres hacer eso puedes hacerlo te he enseñado cómo y si no pues te pones una clúster mediana que está a 40k o 50k o un Divine no sé cuánto es esto y se acabó y con eso tienes entonces es esa la del tema de la llegó el de la Megalomaniac y la otra cosa que estamos llevando es esta cosa de acá que es la Militant Fate para Militant Fate vamos a hacer esta búsqueda y esto es un poco pesado pero este van a tener que hacerlo así escriben Militant Fate Militant Fate Timeless Jewel y van a buscar que tenga un esto de Dominus acá vamos a buscarlo así acá donde dice a varios o lo que sea lo borramos y ponemos Dominus y aquí lo que vamos a buscar son varias opciones lo que vamos a poner es Alt más 126 ponemos Devotion y acá tenemos varias cosas lo que vamos a necesitar es este Mana donde está Mana Cost por Devotion este de acá y otras cosas más en el Count ponemos Count aquí ponemos uno de las opciones que vamos a buscar y acá escribimos de nuevo Devotion porque queremos una opción más y aquí pueden salir varias cosas Area Damage por Devotion Increase Efecto de tus Non-Cursed Auras por Devotion Elemental Aliments por Devotion Elemental Resistance por Devotion esta de acá está buena por ejemplo Elemental Resistance porque puede faltarnos también al Devotion entonces pongan varios si ponen varias Devotions van a tener más opciones de encontrar por ejemplo Area Damage así entonces le dan aquí y van a tener su joya ahora ¿cuál es el problema con estas joyas? que tienen que saber que no les va a joder la build ¿por qué? porque esa joya lo que hace es que puede convertir algunos nodos normales en otros se ve como una cosa verde ¿ven aquí? y si esto de acá apareciera acá y nos jode el más uno Power Chargers nos caga si sale aquí y nos quita este porcentaje de vida nos caga si sale aquí y nos quita esta opción de acá nos caga si sale por acá y mal logra este de acá de daño de frío también nos caga entonces todas esas gracias tienen que tener en cuenta al momento de comprar esa joya Kevin ¿cómo le hago para saber si me jode o no? van a tener que abrir el programa de Path of Building y van a tener que copiar esa joya donde está eso de acá le dan aquí a copiar a este botón de aquí y cuando ya están en el Path of Building vienen a ponen acá que son una este Witch que son una Ocultist y eso da más o menos igual y toman este espacio de joya de acá no importa no tienen que agarrar todo el árbol es solamente para lo que queremos y ponemos Create Custom ponemos Control V chica de lo que hemos copiado le ponen único y le dan a agregar y acá pueden agregar esa joya que es la única joya que van a tener y aquí pueden ver como cambia los nodos no jode esto no jode esto pero precisamente jode el del Power Charge es importante que tengamos el nodo de Power Charge sin modificar acá tampoco ah sí también acá también agarra esto y lo jode entonces esta joya de acá no entonces y ahora que ya sé que esa de ahí no que puedo hacer cojo esta de acá copiar y vengo otra vez aquí y vengo a Items y vuelvo a agarrar esto y le doy a Editar y vuelvo a cortar y pegar le doy a Save y me fijo si ahora lo sigue cambiando y si lo sigue cambiando ahora ha aparecido otro verde por aquí y así es una joda pero van a tener que hacer esto generalmente las más baratas son las que más joden la build pero también esto es porque no he puesto tantas cosas de Devotion entonces si ustedes no quisieran nada más ustedes si quieren hacerlo relativamente más fácil ponen esto del Manacost aquí arriba y van a tener joyas desde un Diva en 50k o si van a poder hacer esto varias veces cuando encuentren una cosa una joya que no les joda lo más importante esto 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 y esto no importa que los pequeñitos se transformen o lo que sea eso no importa mientras no tengan estos cuatro nodos transformados tienen su joya la compran y ya está y básicamente eso Kevin yo no me quiero hacer tanta bola bueno entonces el que tengo yo el número es 3869 puedes buscarlo así vamos a buscarlo con 3869 3869 y acá tengo 3869 y vamos a ver si hay alguna no hay ninguna así que toca buscar una por una pero si quieres ese es el número no sé si hay AFK alguno si hay uno por dos Divines hace cinco días no vuelve a conectarse semen y básicamente eso entonces tienes que ver cuál es la joya que más te conviene si quieres solamente con este Reduced Mana Cost y ya está pero si quieres ponerle más cosas como resistencias o cosas por el estilo que te pueden servir pues te va a salir más cara la joya y básicamente eso sería todo hay alguna otra cosa que se me esté olvidando las ascendencias todo está bien joyas clusters nada más tenemos un total de 72 de mana actualmente y tenemos 2443 de vida parece poco pero lo que pasa con nuestra con nuestra build es que tenemos el progenesis ah verdad el progenesis es una poción que no había mencionado está 84 Divines este ochenta y tantos Divines y pueden buscarla con diferentes roles lo ideal sería que tuviera una una duración alta y el Reduce Charges Per Use que lo tengan también como que lo más alto posible creo si no este de acá no afecta mucho entonces la duración lo más alto posible esto si les va a salir caro está a 127 Divines 140 Divines pero no lo necesitan con tanto en realidad con eso ahí está pueden comprar el más barato la verdad y esta de acá no está activa todo el rato esto no se afecta por el cinturón esto si se va a activar poco a poco y esto de acá le ponen el crafteo de la mesa de que se active cuando las cargas llegan a full y ustedes simplemente van matando y los enemigos van recargando la poción entre esta poción las joyitas del Blood Notch y eso y el Recup y todo lo demás a pesar de que tengamos poca vida tenemos mucho mucho aguante y aparte por tener la mitad de la vida reservada estamos activando el Pain Attunement que nos da mucho más daño el Pain Attunement nos da more spell damage por low life este personaje se encuentra en nivel 97 y podría tener 3 puntos más si yo llegara a tener 3 puntos más tienes un montón de opciones puedes ponerte porcentaje de vida acá más Recup si quieres un poco más por aquí tienes 3 si quieres más Cast Speed tienes estos 3 de aquí si quieres más Área como yo que estoy memeando con el Área tienes Área of Effect Área of Effect Área of Effect y si puedes o quieres quitarte algún puntito de algún lado que en realidad no sabría de dónde podrías quitarte estos 2 puntos que te dan vida si quieres puedes agarrar la Maestría de aquí que lo que te da es More Spell Damage el segundo si tú has sido stunnado recientemente y como estamos todo el rato siendo stunnados tenemos mucho más daño con esa con esa con esta cosa de acá entonces eso o si quieres puedes ponerte estos 2 puntos de acá en Prismatic Heart ah y tenía esta de acá tenía una clúster que no había mencionado casi se me va tenemos esta clúster de acá de 8 pasivas que lleva Call to the Core Prismatic Heart Dorianis Lesson y esa de ahí está un Divine también y este estamos tomando Dorianis Lesson y Call to the Core y básicamente eso entonces todo eso alguna recomendación alguna otra cosa más la habilidad tienen que aprender a acostumbrarse a la build como tal porque muchas veces uno va a sentir que tiene que estar tirando estas pelotitas no hacen daño lo que hace daño es presionar las pelotitas una par de veces y de ahí detonarlas con el Nova lo que van a hacer es daño con este botón de acá con el Nova pero tienen que haber esferas entonces tienen que tirar unas 3-4 veces las esferas y luego detonarlas y después cada cierto rato otras 2-3 veces las lanzan y así y pueden ir avanzando y tranquilamente ir progresando en el mapa y eso se mueven con el Flame Dash tienen bastante tiempo para el Flame Dash y activan su aura y básicamente eso y si encuentran algún jefe fuerte le tiran el Frost Bomb y ya está el Immortal Call se va activando solo por el caminar y si tienen el Ice Nova y están en medio de un montón de bichos básicamente con eso van a ir y eso sería todo muchachos si ha quedado algo por favor me lo colocan en los comentarios este video ha sido largo pero hemos tratado de cubrir todas las cosas que se puedan y nada si quisieran alguna mejora más para la build existen unos anillos que están un ojo de la cara que no sé si los tengo aquí los tengo acá no no están aquí donde está duplicar pestaña que son unos anillos con implícito de Power Charge que haría que la build tenga más área como tal pero que no lo vale la verdad están 700 divines cada anillo entonces lo ideal sería que compren un anillo que lo crafteen como les he enseñado a craftear el otro anillo que les dije o sea los anillos normales que tenemos y este básicamente ponerse uno de estos que tiene más unos Power Chargers y ponerse un anillo único que duplica las Power Chargers que está aquí donde está en joyería es este anillo de acá el Calandras Touch duplica el anillo que tienes en el otro lado entonces se pondrían un anillo de esto con mucha resistencia y con el Mana Cost y lo duplican y básicamente tendrían dos Power Chargers más y en lugar de tener 11 tendríamos 12, 13 tendríamos 13 tenemos mucha más área de la que ya tenemos que es bastante y tendríamos más daño también porque incrementamos varias cosas del daño con las Power Chargers pero ese sería más que nada un lujo en realidad no vale tanto la pena si quisieran hacer esta build sin el Mage Loot y sin varios de los ítems caros es posible que lo intenten va a tener aguante pero no va a tener tanto va a tener daño pero no va a tener tanto y va a tener área pero tampoco va a tener tanta así que si quieren hacerlo pueden intentarlo a mí me ha gustado la build está súper divertida tal vez hagamos esta cosa en una versión starter en un futuro quién sabe no lo sé pero por ahora está bien así como está entonces si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor me la colocan en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video un abrazo para todos cuídense nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.